ha escuchado sobre la ruta de la serpiente. Bueno, le cuento que se trata de un destino turístico al que solo se puede llegar en kayak. Raquel Castaneda nos tiene los detalles de esta travesía acuática. La aventura inicia en la bocana de la playa Metalío, donde un deporte acuático nos espera. Aquí se nos colocan los chalecos salvavidas y se dan las instrucciones para el uso del remo. Una vez a la izquierda y una vez a la derecha. Porque esta será la herramienta que nos permitirá impulsar el kayak, es decir, una canoa hecha de un material muy ligero para poder navegar en el río Cauta. Para iniciar la ruta de la serpiente. La llamamos así porque es una derivación que tenemos en este río, el cual es un poco más estrecho y tiene muchísimas curvas. Por lo tanto, es más extrema porque tenemos que ir maniobrando de la mejor manera el kayak para no irnos a estrellar con los muros. Eso es lo más extremo que tenemos. Aquí la fuerza de los brazos determinará la velocidad y al ingresar a la ruta de la serpiente rodeada de manglares, pones a prueba tu destreza. Cuesta dominarlo, pero si uno pone su mayor esfuerzo, pues lo logra porque no puedo mucho, pero sí, ya no me he caído. Tercera vez que vengo, la verdad me ha gustado bastante porque se viene a relajar uno, viene a desestresarse, o sea, es muy divertido. Uno no puede nadar, pero aquí sí, realmente los chalecos salvavidas son súper recomendados. Además de ser un deporte que cuida el medio ambiente porque no utiliza ningún tipo de motor, también es apto para que los más pequeños del lugar puedan disfrutar de este viaje. Es bastante, ya que el kayak aquí es un ejercicio bastante bonito, que involucra bastante el ejercicio físico, y eso es bastante bueno y es que puede ser saludable para el cuerpo. Más que también es bastante bonito por la naturaleza que nos rodea al estar por acá, como siete veces, sí. Se lo recomiendo bastante. No es muy complicado aprender a usarlo, es bien sencillo. No necesitas aprender demasiado, solo con saber remar suficiente. No necesitas saber nadar. Todo el recorrido serás guiado por expertos acuáticos y estarán pendiente de ti en un aproximado de una hora que dura la travesía. Esto es tener un poco de estabilidad, equilibrio y más que todo avance a la hora de ir movilizando nuestros remos, porque eso es muy importante para practicar este deporte. Comentarles también, como pueden ver el equipamiento acá de IA, nosotros les proporcionamos chalecos certificados salvavidas y, por lo tanto, no es un requisito saber nadar. De hecho, nosotros acá tenemos mucha experiencia en lo que es salvamento acuático y estamos pendientes por cualquier emergencia que se presente, aunque al momento, pues, todo ha salido bien. Anímese a practicar este deporte y conozca las bellezas naturales que tiene nuestro país. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.